Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen pudorosa, a quien adoro ciego, con férmida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico, me quema el corazón. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Esta pasión sagrada que mi existir encierra al conocerte, oh virgen, en mi alma despertó. Perdóname, yo me aduermo, soñando en tu hermosura, despierto y menajena tu mágico esplendor. A ti se acerca el alma como la linfa pura, se acerca la ribera para besar la flor. Amor es el que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión, el que en mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración. Gracias. Gracias.